El empresario Felipe Gaspar Ortiz es propietario del hospedaje El Económico Nº 1 y 2 y se ha logrado posicionar en Esteli debido a la calidad y al servicio que les oferta a sus clientes. Tenemos con 10 habitaciones, también cuentan con servicio de comida. Hay atendente también con señalador adentro, abanico, televisor e internet incluido. Donde fue la policía de tránsito, 150 metros al norte, ahí se encuentra el Nº 1. Hace tres meses aperturó el hospedaje El Económico Nº 2, siendo este un lugar muy cómodo, seguro y campestre para el disfrute de los visitantes. Contamos con 9 habitaciones, con estacionamiento, con cada vehículo que tiene su parqueo. Cuenta con sus servicios, que es, y no, con abanico, televisor y cable. Contamos con cámaras de seguridad, ambiente seguro y campestre. Los costos de las habitaciones son muy cómodos. Estos ascienden a los 300 Córdobas. Para cualquier reservación lo pueden realizar al siguiente número o bien dirigirse a la siguiente dirección. A todos los que tratan bien de vacaciones de la gente extranjera, estamos para atenderles con servicio y amabilidad. Para reservaciones al 2713-3975 o al 572399-53. Y estamos ubicados en el kilómetro 152, carretera norte, dos cuadras al este y una al norte. Esteli se ha convertido en un sitio idóneo para los inversionistas extranjeros, ya que esta es una zona con un gran potencial de comercialización. Con imágenes de Franklin Rodríguez para Noticias al cierre, les informó Luisa Ruiz.